¡Hola chicas! ¿Cómo están? Pues yo estoy muy bien por acá, gracias a Dios. Y pues bueno, el día de hoy les doy la bienvenida a este canal y me presento para las que todavía no me conocen. Mi nombre es Paola y el nombre de este canal es Pau Benita. Son bienvenidas a él, ya lo saben. Espero que les guste el contenido y que si es así, pues eso, las invito a que se suscriban. Así no olviden activar la campanita de notificaciones que tenemos por allá abajo. Y pues bueno, si quieren ver cómo realicé este maquillaje sencillo, pero en estilo romántico, pues quédense a verlo y pues comenzamos chicas. Chicas, para comenzar este maquillaje, bueno, yo ya tengo preparado mi rostro, ya tiene base. Yo, recuerden que yo no ocupo mucha base porque así como que todo no me gusta, muy cargadísimo. Este, según yo ya hice mi ceja, este, ya traigo aquí polvo, no sé si se me logra ver, pero yo creo que muy poquito. Está haciendo su función el polvo en lo que me maquillo los ojos. Y pues bueno, ah, este, esto que me ven por aquí, son unos barritos que me salieron, chicas, me salieron dos. Este, casi no me gusta a mí exprimirlos, chicas, pero hoy sí lo exprimí, ¿sabes o eso? Sí, yo sé que a lo mejor alguna les va a dar cosa. Pero es que de verdad que se me veían bien feo. Y quería aprovechar el día de hoy porque tengo el tiempo de grabarles este videíto. Quiero hacer uno más y ya lo van a ver más adelante, no sé si suba primero el otro o este, pero bueno, este, ay, les decía que cuando yo estoy en mi periodo, chicas, no sé si a ustedes les pase, me brotan barritos o espinillas y en esta ocasión ya se había tardado mi rostro en hacer eso. ¿Qué creen? Como ahorita les estoy haciendo bien, entonces como que he cuidado más mi rostro de que me pongo mi tónico facial, ven que me he estado haciendo mis mascarillas y cosas así. Y creo que mi piel sí, o sea, sí le resulta efecto eso. Pero ahora sí ya no, yo siento que ya no pudo mal. Y miren, me salieron mis dos, pero ignórenlo, chicas. Quiero pensar que, o esperemos que no se me vea mucho, pero a ver ahorita cómo lo tapo. Nada más ahorita es para mostrarles este maquillaje. Y ahorita, yo siempre acabando, me agarro con una toallita, no creen que así me ando todo el día, chicas. Y pues bueno, y ahora no voy a usar este, mi primer para sombras. Voy a ocupar este corrector y este corrector, ya lo vieron, ya lo ocupé, es el que me estoy ocupando hoy. Y sí me gustó el corrector, pero como que lo veo medio, como que se conoce cómo explicarle. Y como que no me está gustando mucho. Pero bueno, lo tengo que probar y me lo pienso acabar, chicas, y no es para qué lo compré. Y bueno, voy a echar corrector aquí. Les digo que el día de hoy no voy a echar este primer de sombras. Y les voy a decir por qué no voy a usar primer de sombras. Porque estuve viendo, y así, o sea, esta onda, que hasta donde vi es mucho mejor aplicar corrector aquí. O sea, le da más durabilidad a tu maquillaje de ojo. Que el primer de sombras, como que es mucho mejor. Y aquí estamos, estamos aquí, así, haciéndole, difuminándole con mi dedo. Porque me resulta más fácil que con la esponjita. Y todo ese tipo de cosas que uno lo ocupa. Bueno, chicas, tenemos que usar lo que tenemos a la mano. Yo creo ahorita, como que ya, por moda, por comodidad, o cosas así. Como que ya, una brocha para esto, una brocha. Imagínense, las personas de antes son nuestras mamás. Bueno, por ejemplo, la mía. ¿Qué iban a dar? Ay, ¿qué está para sombra? Esta brocha para difuminar. Ay, ¿qué es esto? No, chicas, nada más ocupaban las que son como... Bueno, ahorita les voy a mostrar una. Eran lo único que ocupaban. Entonces, pues, hasta donde yo sé, la mejor herramienta para maquillarse uno son los dedos, chicas. Porque es lo que menos daña nuestro rostro. O sea, menos lo deteriora, se podría decir. Y pues, bueno, ya para no hablar tanto, ya lo apliqué. Yo creo nada más les voy a hacer un ojo, chicas. Para que vean cómo lo hago. Y, este... Se me fue, se me fue, se me fue la onda, chicas. Se me fue. Este, para que no quitar mucho tiempo y no tarde tampoco mucho este video en subirse y no les aburra. Voy a hacer un ojo y vamos a ver cómo me queda. ¿Va, chicas? Y permítanme que creo que están tocando. Ok, chicas. Siempre les doy interrupciones. Pero es que soy muy solicitada. Ay, no, no es cierto. Está pasando de los tamales, se abrieron el saguán y fui a ver. Porque hoy no hay nadie en mi casa. Entonces dije yo, chin, pues, ¿quién está abriendo, no? Pero sí, si había alguien en mi casa. Bueno, en la casa. No en mi casa, no en mi casa, no en mi casa. Y bueno, para sellar rápidamente, porque siempre tenemos que sellar. Eso lo voy a hacer con lo mismo que lo hago siempre, chicas. Me acerco y se me ve mi barro. Con el polvo translúcido de Organix. Que me encanta, me fascina, me súper encanta. No sé por qué. Es el... ¿Cómo se dice? Es el... Ya me parezco al señor al que interpreto Eugenio Nervés. Al que todo se le olvida que está. Es que... ¿Cómo se llama? El que dice... Horrible, horrible. A ese me parezco que está. Es que, es que... Pero no hay nadie en que me recuerde. Pero bueno, este me gusta mucho, ya les dije. Me gusta mucho lo de Organix. Obviamente es muy polvoso, porque es polvo, chicas. Pero bueno, estamos sellando el correcto. Ay, muevanle, muevanle la brocha, chicas. Ustedes pierdan la miedo al maquillaje. De todos modos, no dicen que echando a perderse a prender. Y pues bueno. Ya que lo sellé. Esto lo podía yo haber hecho con una sombra clarita. Pero pues aquí tenía la mano el polvo, chicas. Y pues... Ay, les dije que nada más iba a ser un ojo. Y pues bueno. Ya vamos a empezar rápidamente. Y chicas, ya saben que yo no soy súper experta. Se me ven expertos por ahí. Pero me acabo de bañar. Ya se me está secando mi cabello. Y bueno, ignórenlos, chicas. Como siempre les digo. Vamos a hacer este maquillaje. Con esta paletita que compré. Déjenme la tapo. El espejo. En Harry Cosmetics. Y pues bueno. Yo... Es lo malo de esta. Que yo no le veo ningún tono de transición. Porque todos son como nacarados. Y ustedes saben que un tono de transición. Tiene que ser mate. Entonces. Entonces yo creo que le voy a pedir a otra paletita. Prestado su color de transición. Porque yo pienso ocupar. Yo siento que nada más esto. Y ya está. Me tardo bien harto, ¿verdad? Tomé harto. Ya me dijeron que hable como quiera. Y pues yo me voy a descoser, chicas. ¿Para qué me dicen, verdad? Y pues bueno. Este. Voy a utilizar esta paleta. La que compramos ahí en la tienda de Harry Cosmetics. Tenemos que darle uso a todo, chicas. Todo lo que compramos. Y pues bueno. Voy a tomar esta como tono de transición. Es como una cafecita. Como es un maquillaje según yo romántico. No quiero que hacerlo así como que todo muy fuerte y cosas así. Entonces va a ser este. Porque iba a ocupar otro de transición. Una más fuertecita. Pero no. Este está según yo. No según yo, chicas. Estoy segura que está perfecto. Voy a ocupar esta brochita. Igual de las nuevas que compramos. Y vamos a tomar. Y miren lo que acabo de hacer con esto. Les digo que hago bien tardados yo los videos. Miren. Lo que hice con esta. Pero bueno. Rápidamente. Voy a aplicar. Pero nada más voy a aplicar aquí. En un ojo. Ya les dije que vamos a comenzar con un ojo. Y si las noto un poquito. Es que ahí no se logra ver. Pero tienen muy poquito de pigmentación. Ay chicas. Es que no les he enseñado el otro video de compra. Entonces no puedo decirles. Como con cuál la estoy comparando. Pero pues me gusta. Me gusta que no es. Como que siento que muy polvosa. Y eso está muy bien. Y ahora sí nada más voy a dejar hasta acá. El. Donde empieza mi huesito. Ahora sí nada más hasta ahí voy a aplicar mi. Ahora no voy a pintar hasta arriba. Ya chicas. Me tengo que hacer la idea aquí. Tengo mi párpado caído. Y no se logra ver chicas. No se alcanza a ver. Pero ya está. Ya apliqué el tono de transición. Que es ese el que vamos a ocupar. Ok chicas. Para lo demás. Voy a aplicar. Ahora rápidamente. Rápidamente chicas. Para no hacer largo esto. Voy a aplicar este tono de por aquí. El que es color rosita. Con esta. Chin ya lo agarré. Con esta. Prochita. Prochita. Y. Le vamos a dar como toquecitos. Por aquí. Por aquí. Rápidamente chicas. Hay que moverla de esta. Vamos a hacer así. Como que alrededor. Pero yo lo voy a depositar mero 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 aquí. Chicas. Les voy a reclamar algo. Porque no me avisen que se me olvidó ponerme la cinta. Si. Chingueguis. Ay no es cierto. Si yo no sé maquillar muy bien. Entonces como que. La cinta me guía chicas. Recuerden que todo. Vamos a como que depositarlo aquí. Pero también quiero aplicar un poquito por acá. Pero. Todo yo lo quiero hacer aquí. Aquí. Y ahora si. Hay que hacerle con esta bolchita. Dejo aquí. Que no quede como que no me le pusimos ahí la plástota. Ok. Ay chicas. Es que no se logra ver así como que súper bien. Pero pues bueno. Ya que apliqué ese color. Ahora voy a aplicar este otro colorcito. El que está aquí como cafecito. Pero ese lo voy a aplicar. Igual con la misma brocha chicas. Les digo que yo no tengo así como que muchas. Y las voy a poner. Las voy a depositar en el lado de aquí. Aquí. Aquí así. Y ahorita vamos a difuminar chicas. Así que no se preocupen. Si les queda así como que. Como manchado. ¿Qué les cuento chicas? Estas sombritas. Siento que si pigmentan bien. Pero como son unos tonos bien claritos. No se logra. No se alcanza a ver. Y pues bueno. Vamos a difuminar. ¿Cómo se dice? Vamos como que a. Juntar los colores de aquí en medio. Muevanle, muevanle chicas. Muevanle, muevanle. Y pues se supone. Que yo creo que. Así quedaría un maquillaje medio sencillo. Pero. No chicas. Algo me falta. Me falta color. Me siento bien apagadona. Así que le vamos a tomar. Otro colorcito. A nuestra paleta de cara. Y va a ser este que está. Aquí. Este rosita tan bonito. Y lo que voy a hacer con ese. Rosita. Voy a tomarlo con esta brochita. Que tengo por aquí. De la marca Organics. La número 5. Premium dice. Tipo lápiz. Y voy a. Como que. A intensificar. O como se dice. A hacer más oscurito. Ese color que. Está por aquí. Así. Porque. Déjenme mover un poquito más. La cinta para acá chicas. Porque. La puse. Chicas. Espero que no las esté aburriendo. Pero ya ven como yo soy. Y vamos a ponerlo aquí. Bajando para acá. ¿Vieron lo que hice? Vamos a bajar. Pero vamos a. Ya que deposité el color. Ay Dios mío. Vamos a difuminar. 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 Y ya que lo haya difuminado. Regreso con ustedes. Lo difuminé. Y rápidamente. Para que igual. Les digo que como que no me está gustando. Voy a poner este tono negrito. Con esta otra brochita. Tipo lápiz. Pero de las otras. Porque como es negro. Vamos a manchar. Y cosas así. Es como un color negro chicas. No como. Es un color negro. Y solamente agarre un poquito. Pero lo voy a poner aquí abajito. Así. ¿Ven lo que estoy haciendo? Y si me. Si me gustó chicas. Como quedó de ahí. Y pues. Chicas. Así se ve. Y ahora. Chicas. Ahorita me están así viendo medio raro. Porque todavía no tengo pestañas. Porque todavía no me delineo arriba. Pero bueno. Ya por último. Por último. Lo que vamos a hacer. Hay que experimentar chicas. Y si no les gusta. Por mí no sé. ¿Qué puedo hacer? Con este iluminador que tengo acá. Pero este es un poquito blanquito. Se podría decir. Voy a tomar tantito. Miren. Sí me gustó ese. Pero es un poquito muy polvoso. En la parte de aquí. Vamos a poner. Otro poquito chicas. Vamos a poner el iluminador. Y acá abajo de la ceja también. En el arco como le dicen. Y pues bueno chicas. Creo yo. No creo. Ya acabé. En la aplicación de sombras. Y ahorita regreso con ustedes. Ya que me he aplicado. El otro color. El otro ojo. Perdón. Chicas. Ya acabé de. Este. Este. ¿Cómo se dice? De aplicar sombras en los dos ojos. Y voy a aplicar. Bueno. O sea. Quise hacer este cortecito. Para que vieran. Que pestañas voy a aplicar. Voy a aplicar estas. Que son tipo min. Y ahorita vamos a ver. Bueno. Ustedes me van a decir. Como es que se ve. Hemos llegado al final de este maquillaje. Espero que les haya gustado. Es un maquillaje estilo romántico. Ya les había comentado. Les decía que espero que les haya gustado. Este. Como ven las pestañas. Critiquen chicas. Díganme. Díganme. Si les gustó. Si les gustó de igual manera el maquillaje que hice. Las siento muy dramáticas. No sé si se lograron esconder bien las mías. Y si no. Pues ahí me dirán. Acuérdense que yo estoy aprendiendo junto con ustedes. Y pues bueno. A mí me gustó mucho. Es algo que ya les he dicho. Lo que les estoy mostrando. Yo sí lo haría para mí. Para alguna salidita o algo así. Y pues. Me puse esos alites de perlitas. Porque siento que como es un estilo romántico. De hecho nos queda así como que. Una blusa de encaje. Un vestidito de encaje. Algo así. Para no salir de. Pues de este estilo que según yo les quería. ¿Cómo se puede decir? Compartir. Mostrarles. Y pues bueno. Me despido de ustedes. Esperando que les haya gustado mucho. Y esperando que sí me haya explicado muy bien. El mensaje que yo les quería. Con este maquillaje. Y lo que yo les quería mostrar. Y pues nos vemos para la próxima. Yo les mando desde aquí muchas bendiciones. Muchos abrazos. Y muchos besos. Nos vemos para el próximo videíto. Bye. 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 Bye.